Oye niña, quiero que me des, que me des una oportunidad Oye ya, oye ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que tú no siempre moras Oye ya, oye ya Oye niña, no te portes mal No me pongas el punto final Oye ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que tú no siempre moras Oye ya Oye ya Oye niña, quiero ser feliz Y si quieres bailaremos tú y tú Oye ya Oye ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que tú no siempre moras Oye ya Oye ya Oye niña, no te portes mal No me pongas el punto final Oye ya Oye ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que tú no siempre moras Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz No olvidas más, no se cuentan los suspiros y se pesa la ternura, no olvidas más mi amor, no olvidas más, y en otras casas moradoras no podrás vivir feliz, van pasando las horas y te alejas de morir. Los jalitos de la arena, no se cuentan uno a uno, no olvidas más mi amor, no olvidas más, casas moradoras, casas moradoras no te crees de mí. Las jalitos de la arena, no se cuentan uno a uno, no olvidas más mi amor, no olvidas más, casas moradoras, casas moradoras, casas moradoras no te crees de mí. Casas moradoras no te crees de mí. Casas moradoras no te crees de mí.